El hombre de afuera Es que cuesta comprender en el lenguaje al pueblero Le llama bunge al sombrero y percanta a la mujer Y con su sencia y saber le dice chorro al ladrón Al borracho burdelón, al hombre vivo ranón El vago es un pelandrún y el vigilante un botón El que es rico es un bacán, ande uno vive pulín El capricho berretín y se acune el aragán Y así marroco es el pan, titrulo el medio asonsado Engurupido el engañado, la mujer linda papusa El que miente con famosa y el que está preso en canadón Al chisme llaman chimento Irse apurado es rajar A comer llaman morfar Y al entusiasmo es pamento Pa' ellos la plata es el vento Y es de buce lo mejor El que pide pechador El bueno es un giro, un gato El que anda pobre es un pato Y el que engaña en grupido Y sigue de esa manera La enredada jeringosa Bastante dificultosa pa' que la entienda cualquiera Ahora pa' mí no es carrera Porque estoy acostumbrado De tanto que he conversado Con gente tan educada Quedé para atropellada Como cuchillo afilado